Consuelo Torres Hernández, de 48 años de edad, fue asesinada en el cacerío Cocal del Carmen en Cuscatlán, cuando se dirigía hacia su trabajo en el mercado de Cojutepeque. Según las investigaciones, la víctima fue atacada por varios hombres que le dispararon sin mediar palabras. Las autoridades no confirmaron si el crimen está relacionado con pandillas y su esposo aseguró que tampoco conocía ningún tipo de amenaza que ella hubiera recibido. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagráfica.com.